enseguida que vi todo esto manolo me gusta ver vídeos y claro yo te vi a ti por ahí por el pago de calafat sabes con el super prestigio entonces digo ya tenemos tema para hablar del su prestigio calafat de una mítica carrera que se hacía cuando se empezó hace muchos años vale y que no sé el sentido de esta carrera que hizo al greswari que la creó él como muchas cosas que ha creado este hombre que yo no sé si este hombre tiene una calle o una curva o algo pero yo este hombre no sé si tiene un monumento algo pero yo si no lo tiene desde aquí voto porque la gente le ponga un monumento en cualquier pueblo de estos de motorista o ahora un circuito porque este tío lo que ha hecho por las motos sí que ha hecho cosas para motos no como algunos dicen como valentino rossi que ha hecho mucho este sí que ha hecho por las motos y bueno es el fundador del super estricto se la moto ahora malo si el bueno es como él empezó de periodista de motos en motociclismo en madrid y entonces por cuestiones no se entendieron muy bien con la gente que había en motociclismo pues se decidió crear en barcelona solo moto es difícil las personas que conocemos a jaime un poco de cerca no intensamente pero hemos vivido años con relaciones con él en muchos aspectos pues es difícil que una persona como jaime pueda compartir porque es un hombre muy creativo ha sido un hombre muy creativo muy impulsivo muy como decimos vulgarmente chavante muy apasionado piloto piloto y entonces es muy difícil que jaime pudiera desarrollar digamos una labor profesional en una revista de motos que no que tuviera gente que le discutiera cosas para que no fuera creada por él no es creó sólo motos promoto enseguida se convirtió en una revista alternativa a motociclismo y bueno la historia de jaime su historia muy larga su familia es una familia de mucha tradición periodística en cataluña fotografía sobre todo y él ha seguido su trayectoria creando muchos eventos a lo largo de la historia vale también tiene gente muy buena a su lado es verdad y bueno luego podemos ir hablando porque es que hablar de jaime tendríamos que hacer un programa entero o más realmente ha hecho ha hecho muchas cosas una cosa que te comentaba que te comentaba es que en el momento en que dorna perdón la federación internacional sacó a subasta para decirlo de alguna manera la organización y la la dirección deportiva del campeonato del mundo pues jaime al sport creo o a través de alguna otra sociedad no eso lo desconozco intentó también conseguir la 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 gestión del campeonato del mundo no sé si en el aspecto deportivo como el caso de tu wilson o en el caso organizativo y derechos de imagen no sé la cuestión es que para circunstancias x no lo conseguió y seguramente el campeonato del mundo hoy en día sería muy diferente yo no voy a decir mejor o peor sino muy diferente porque jaime es una persona difícil de emular difícil de emular es decir nuestra persona fría muy caliente esa persona muy impulsiva seguramente no hubiera permitido que el mundial tuviera esta deriva esta deriva que es que está llevando eso yo lo creo sinceramente creo que hubiéramos salido ganando pero claro eso eso es una aparición mía personal no 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 puedo probarlo de una manera claro pero aquí enrique abellas bueno de un comentario porque es una cosa que quería decir antes de empezar porque íbamos a hablar de jaime y dice buen detalle el músculo de jaime lo cortés lo quito lo valiente y quiero comentar este mensaje de enrique porque yo es bueno a veces somos críticos con las cosas pero la crítica que intento yo hacer siempre siempre eso con un modo profesional por ejemplo a jaime lo hemos criticado a veces por su exentidad esta vez de difundirlo todo tan a lo bestia pero una cosa lo quita la otra es un tío que yo cuando vio todo lo que ha hecho por el motociclismo yo considero que realmente tendría que tener un algo que bueno no sé el monumento de una curva algo que refleje esto que ha hecho porque es increíble bueno aparte del super prestigio ha hecho lo que hizo los conducados también hizo las 24 de los últimos años creo que por cierto fue el piloto la persona que lo paró porque dado los accidentes que hubieron dijo no no hasta que hemos llegado y fue la persona que por el tema de seguridad creo que fue él el que decidió para hacer las 24 bueno no se ha hecho el super prestigio el indoor ha hecho trial no se ha hecho 50 mil cosas ha hecho carreras de la titán de ser de bicicleta ahora lleva la marta de barcelona es un tío que ha hecho tantísimas cosas por el motociclismo que yo por eso quiero empezar diciendo esto que a pesar de que yo un día pueda ser crítico con su manera de hablar de un piloto o de otra porque a veces paso estamos aquí para debatirlo todo pero una cosa no quita la otra nada que hasta aquí llegamos semana lo vale ahorita de programa está bien a una horita de programas hemos repasado todo su prestigio a las carreras históricas y quiero volver a insistir lo mismo quiero hacer un llamamiento aquí a los que tengan poder de hacer cosas que hagan un monumento o algo así no hay que suerte porque es que macho no veas el tío la que ha liado el motociclismo español todas todas sus historias increíble tiempo